Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La mujer pecadora, referencia bíblica, Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y, habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Ve en paz. A partir de Eva, la primera mujer pecadora del mundo, todo el mundo ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Además, cada una de nosotras ha pecado lo suficiente durante nuestras vidas para que se nos pueda llamar pecadoras. Esta mujer, a quien Jesús conoció en casa de Simón el fariseo, tiene etiquetas notables. Tenía fama de pecadora. Parecía estar marcada públicamente como una persona especialmente mala. Era una mujer de nefasta reputación. Su destino parecía estar sellado con esa palabra, pecadora. En lugar de intentar defender lo indecible en su vida, admitió su pecado y se fue en evidencia al realizar un apasionado despliegue de amor y gratitud. Sufrió el dolor de haber ofendido a Dios de un modo tan amplio y grave. Y experimentó el gozo al haber recibido de parte de Jesús el perdón de sus muchos pecados y el elogio de parte del Señor de su gran fe y amor. Un aspecto sorprendente del episodio que nos ocupa es la disposición de Jesús para tener comunión con los pecadores, con el único propósito de ganar sus corazones con la verdad, aunque nunca buscaba esas fiestas como a la que Simón el fariseo le invitó, él nunca se negaba sino que las consideraba como oportunidades para hacer la obra de su padre. Jesús, separado de los pecadores en cuanto a su pecado original y de práctica, no obstante estaba dispuesto a estar en compañía de ellos para transformar sus vidas. Así cuando Simón lo invitó a una cena, Jesús aceptó con gentileza para instruirlo tal como lo hizo. Y cuando una reconocida pecadora trató de llegar a él durante la cena, él no rechazó la entrada de ella a su presencia, con gracia recibió los regalos de su penitencia y de su amor y la alabó por su fe. Si queremos rescatar a los perdidos, tenemos que estar dispuestos a ir donde ellos están. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La reacción escandalizada de Simón parece confirmar que esta mujer estaba metida de lleno en su pecado, cualquiera que este fuese. Simón no podía entender que una persona buena como Jesús se asociara con una mujer tan pecadora. La mujer no solo vino a ver a Jesús, sino que también le trajo un regalo, un frasco de alabastro con perfume, arrepintiéndose de sus pecados, llorando. Vino Jesús en busca de ayuda y él aceptó su ofrenda, le perdonó sus pecados y aceptó su devoción. Al corazón contricto y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. ¿Por qué le costó tanto a Simón comprender? La respuesta es que Simón no había aún aceptado que era en realidad el Mesías. No podía entender que Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar a los pecadores. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Simón tampoco podía entender el significado del perdón. No tenía la menor idea de la importancia de mostrar arrepentimiento. Jesús, conociendo el corazón de Simón, le contó una historia para ilustrar sobre el amor y el perdón. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 41 al 47. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me distes agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No sabemos qué hizo Simón después de haber escuchado la historia, pero seguramente mejoró su entendimiento acerca del perdón de Dios. ¿Y qué de la mujer misma? ¿Qué hizo? ¿Y qué le dijo Jesús? La Biblia dice que ella trajo consigo un frasco de alabastro con perfume para ungir los pies de Jesús. Este no rechazó esta ofrenda de amor. La mujer derramó abundantes lágrimas sobre los pies de Jesús y luego se los secó con sus propios cabellos. Ella vio su vida degradada bajo la luz blanca de la santidad divina de Jesús y mientras lloraba, sus lágrimas trajeron el triunfo sobre un pasado vergonzoso. Venir a la casa de Simón con toda su culpa, temerosa y avergonzada de mezclarse con los invitados, se lanzó a los pies de aquel que dijo que los publicanos y las rameras entrarían en su reino primero que los fariseos que creían en su propia justicia. Sus lágrimas, evidencia de la pena por sus muchos pecados, limpiaron su visión y le dieron vista para ver a aquel que vino a salvar a los pecadores. La culpa produce dolor. La mujer debe haber estado asombrada al escuchar que Jesús defendió ante Simón su acto de devoción y arrepentimiento. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 48 al 50. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Mientras Jesús le hablaba, se fue desvaneciendo de su corazón cualquier duda o temor de no haber sido totalmente perdonada. Sus palabras, ve en paz, le otorgaron una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El príncipe de paz le ofreció su paz a esta mujer pecadora. Ella aceptó su oferta y recibió la paz de Dios. Una vez más, tenemos que dejar en claro que fue la fe de la mujer lo que la salvó y no sus lágrimas ni su ofrenda. Sus muchos pecados le fueron perdonados por su fe en el único que podía perdonarla, en Jesús. Esta historia no se incluyó en las Escrituras solo para que veamos el perdón que se le concedió a una mujer pecadora. Se incluyó para que podamos descubrir que independientemente de los pecadores, quebrantados y atrincherados en el error que estemos, el perdón está a nuestra disposición si solo lo buscamos con fe. Él lo prometió. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. Salmo, capítulo 25, versículo 11. Todos los que en él creyeren recibirán por medio de su nombre el perdón de los pecados. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. De lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, versículos del 1 al 4. Salmo 130, versículos 13 y 14.